Organizaciones del Cantón de Osa, productores de palma aceitera del sur del país, están programando para este lunes 6 de agosto una manifestación en el puente sobre el río Térraba en Osa. Uno de los temas importantes es el dique de este río. Esto es una cuestión que ha sido necesaria a raíz de una reunión que se ha hecho de varios sectores donde el común denominador es que hemos sido invisibles al gobierno a pesar de que sigue un mismo partido. Se supone que hay una seguidilla del gobierno que si hay proyectos, que si nos escucharon antes debe seguir el apoyo, debe seguir los programas, los proyectos, pero no ha habido visos de nada parecido hasta el momento, nada formal, nada serio. Y entonces hemos confluido varios sectores afectados en la misma situación y hemos tomado la decisión de hacernos ver, hacernos sentir. El sector de la palma en especial está gravemente afectado desde hace más de tres años. Hace dos años luchando contra las empresas, llegamos a una situación en la que fue un logro, el que Copiagropal, por ejemplo, que se decía que estaba en situación financiera difícil y aún así llegó a ajustar el precio de fruta de forma que es casi el precio justo. Y inclusive el que es asociado de Copiagropal, con las utilidades o rendimiento que saca luego por ser asociado, está llegando por ahí. Pero la empresa de Palmatica está muy lejos todavía de hacerlo, aun cuando diferentes resoluciones en el MEIC han indicado que estamos trabajando por un precio ruinoso de la fruta. La Defensoría de los Habitantes, ya en este gobierno, a raíz de gestiones que se han seguido dando, les ha ordenado que sigan con la regulación del precio y con varias otras cuestiones propias del asunto y hacen caso omiso del asunto. En la región hay otros problemas serios, como es el dique del Térraba, los problemas de inundación de Ciudad Cortés, el problema de la declaratoria de la Ría en Sierpe, en la cual están perdiendo su título de propiedad muchas personas, los problemas de casa, de habitación, de vivienda en Palmar Sur y en las fincas allí mismo en Osa. Y toda esta gente está clamando por una solución y por eso es que vamos a la calle a hacernos sentir, porque ya de palabras y de documentos ya estamos cansados y no tenemos nada concreto.